La Quermes de la Asociación Internacional de Diplomáticos Doña Sofía inauguró la Quermes de la Asociación Internacional de Diplomáticos El domingo 15 de abril, en el Palacio Municipal de Congresos en Madrid, tuvo lugar el SXI y Bazar Diplomático Solidario, conocido también como la Quermes de las Embajadas, un solo lugar para disfrutar en el mismo día de folclore, gastronomía y artesanía de más de 50 países del mundo. Su Majestad la Reina Doña Sofía presidió la inauguración de este evento solidario único en su género, organizado por AIDE, Asociación Internacional de Diplomáticos en España, que congrega cada año un gran número de embajadas que procuran dar a conocer su cultura, gastronomía y artesanía con un único propósito, la solidaridad con personas desfavorecidas, enfermas y que se encuentran en situaciones difíciles. El evento fue inaugurado con el discurso de la presidenta de AIDE, esposa del embajador de la República de Azerbaiyán, Merivan Maharramova. En su discurso la presidenta informó sobre los objetivos y los eventos, organizados por AIDE, su exitosa colaboración con la Fundación Reina Sofía. Asimismo, Merivan Maharramova expresó el agradecimiento a la presidenta honorífica de AIDE, su majestad la reina Doña Sofía, por la participación y el apoyo brindado a la asociación. En el marco del evento, a los participantes fue ofrecido vals del ballet Siete bellezas del gran compositor azerbaiyano, Gara Garayev, en la interpretación del alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Elvin Ganijev. Dicha Kermes 2018, también contó con la participación cercana de Azerbaiyán. Al familiarizarse con el bazar, la presidenta honorífica de la AIDE, su majestad la reina Doña Sofía, se acercó al stand, organizado por la Embajada de Azerbaiyán en España, manifestando su interés por la artesanía que reflejaba valores nacionales y culturales de Azerbaiyán. Los dulces típicos de Azerbaiyán, así como souvenirs adornados con diseños nacionales, calagallí y elementos del traje nacional fueron objeto de atención de los participantes del evento. Toda la artesanía, sobre todo los platos nacionales, sacados a la venta, fueron adquiridos rápidamente por los participantes y visitantes del evento. ¿Qué es el dinero recaudado?